... ... Ahí, esperá Perfecto, gracias Hola, buenas noches Buenas noches Buenas noches, por favor, permiso para... Hola, buenas noches Tenés que llamar al 147 Por el dispuesto por el poder expositivo del DNU 235 del 2021 Ahí, ahí, ahí tomó Sí, sí, Miguel Ángel Perfecto, muy amable, que tenga buenas noches Buenas tardes Permiso de circulación, por favor, y DNI Por favor Perfecto, muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video